Amigos buenos días. Vamos a relatar la manera en que monitoreamos el fabuloso acontecimiento astronómico del 23 de septiembre de 2017. Estamos ubicados acá en Guatemala, tierra donde los antiguos mayas hicieron de la astronomía no sólo una ciencia, sino el fundamento de creencias religiosas. Y no es para poco, pues vemos la belleza de esta alineación astronómica, que según algunos se da cada 6.000 o 7.000 años. No vamos a ponernos a discutir de estos detalles, indudablemente notables para los antropólogos, pero si la frecuencia con que se da este acontecimiento es tan espaciada, pues consideremos nos afortunados de haberla atestiguado. Iniciamos haciendo cálculos de la hora pico del acontecimiento, usando el programa gratuito Stellarium, para variar. El 15 de julio pudimos ver que el fenómeno sería visible completamente ya a las 9 de la mañana pasadas. Muchos explicaban el fenómeno haciendo una comparación entre lo dicho en el capítulo 12 del libro de Revelación, en el cual el apóstol menciona haber visto una señal en el cielo. Esta no es una señal, sino un fenómeno recurrente, aunque muy espaciado. Sorprendente la semejanza entre la descripción del apóstol y lo que se manifestó en este año. Ya preparados vimos que a las 4 de la mañana ya era visible el planeta Venus junto a la constelación de León. Nosotros no pudimos verlo directamente debido a la densa capa de nubes que cubría nuestro país. A las 4 con 49 de la mañana, ya era visible el planeta Marte. A las 7 con 46 de la mañana ya había salido el Sol, pero nosotros no lo teníamos a la vista debido a las nubes. Activamos el programa Estelarium para ver la situación sin el bloqueo de la atmósfera en concisiones diurnas. A las 7 con 47 ya teníamos la estrella Régulo de la constelación de León, a Venus, Marte, Mercurio y el Sol alineados, y en el horizonte comienza a verse la estrella Spica, de la constelación de Virgo y el planeta Júpiter. El espectáculo ya era más que fabuloso, pero invisible al ojo humano acá en la superficie del planeta. Estábamos esperando el surgimiento de la Luna, y vimos que a las 8 con 33 minutos ya estaba debajo del horizonte. Notable el número 33 muchachos, jeje. A las 9 con 7 de la mañana la Luna ya está sobre el horizonte. Y ahora podemos ver todo el conjunto de astros, que son los siguientes. Estrella Régulo, de la constelación del León. Planetas Venus, Marte y Mercurio, alineados. El Sol. Estrella Spica de la constelación de Virgo. El planeta Júpiter. La Luna. Y adicionalmente unos decían que estaba alineado el cometa P67 grados Kelvin 67, cosa que no pudimos constatar directamente debido a que no estábamos conectados a Internet. 8 o 9 astros notables, alineados formando una línea casi perfectamente vertical, al menos en nuestra latitud y longitud, acá en Guatemala. Pudimos ver que el Sol estaba en la línea equinoxial. Luego, decidimos anticiparnos, debido a la persistencia de las condiciones nubosas en Guatemala, y tratamos de usar el programa Stellarium para ver cómo sería el fenómeno a las 3 de la tarde pasada si pudimos ver todo el conjunto esta vez en el oeste. Activamos la perspectiva de los exoplanetas en frente de nosotros a esa hora y vimos pues cómo se han descubierto planetas en grandes cantidades. A las 4 de la tarde con 19 minutos el fenómeno ya estaba por concluida la vista nuestra. Y finalmente el día 25 de septiembre vimos que el fenómeno aún persiste en el cielo. Es posible que en los días por venir se mantenga la visibilidad de todo este conjunto pero en la noche.